En la clínica Santa Gracia de Popayán recibe atención médica el patrullero de la policía que resultó herido en el atentado con explosivos y armas de fuego que presuntos disidentes de la FARC realizaron en Morales Cauca. Los uniformados habían salido a atender una llamada de emergencia sobre un presunto robo en las afueras de Morales Cauca. A su regreso los policías fueron atacados por dos hombres que lanzaron una granada contra la patrulla y posteriormente les dispararon según el coronel Fabio Rojas comandante de la institución en el Cauca. Resultó el señor patrullero John Freddy Bonilla Vargas afectado en dos partes de su cuerpo a la altura de abdomen y a la altura de fémur y en este momento está precisamente en intervención quirúrgica. Las autoridades atribuyen este atentado a disidentes del Frente Tercero de las FARC que operan en este municipio del centro del Cauca. Es una tendencia permanente estos delincuentes terroristas que como retaliación a los continuos intervenciones y procedimientos de policía pues buscan de una manera aleve y traicionera atentar contra la vida de los uniformados. Según el parte médico de la clínica Santa Gracia el patrullero John Freddy Bonilla Vargas se encuentra estable y fuera de peligro. En Popayán Freddy Carvache, Noticias Caracol.